Nos encontramos en el barrio Aeroclub, aquí con la presencia del señor Mario Díaz, presidente del Consejo Plenario. Mario, comentando un poquito tu tarea en este sector de la ciudad, y observando desde temprano que estás recorriendo la distinta ola que el municipio viene realizando, por llamarlo de alguna manera, en defensa de lo que se viene el fenómeno climatológico que está pasando por esta parte del territorio correntino. Así es, gracias por el espacio que nos da. Si es cierto, la verdad con una alegría enorme ver estos tipos de trabajo, en donde vamos a contar con el tema de desagües, no solo el barrio Francisco I, Juan XXIII, Matadero, sino también en esto vamos a incluir al barrio Santa Lucía, que es importante, un barrio muy grande, que sufre también las inclemencias de la lluvia, cuando llueve por supuesto grande, también tienen el tema del agua, entonces con estos tipos de canales, este tipo de obra que lo venimos pidiendo hace rato, la verdad que es una alegría para nosotros del Consejo Plenario, y a mí como presidente, de que el intendente nos haya escuchado y nos haya dado la posibilidad de hacer esta obra y poder acompañar. Por supuesto, vamos a acompañar todo este movimiento, todas estas cosas, y lo importante también quiero transmitirle que esta obra y esta máquina va a trabajar las 24 horas, así podrán observar los ciudadanos, el vecino, pasando en hora de la madrugada, lo que sea, viendo y van a ver la máquina trabajar, que es importante, en lo cual acá vamos a terminar, para muchos barrios se va a terminar el problema de agua. Sí, hemos podido observar en estas tormentas pasadas que el barrio que siempre se anegaba con 10 milímetros caído era el barrio Los Chacales, en esta oportunidad creo que no se han enterado que ha llovido prácticamente, porque hemos podido observar que no se ha acumulado agua en ningún sector de ese barrio. Así es, eso es la satisfacción que tenemos, hoy lo manifestamos al señor intendente, que ya no estaban en la reunión ellos, no el hecho porque no lo han tenido, pero la tranquilidad que nos llevó a nosotros es de que ninguna de esas familias han tenido un problema de esto. Sabemos que, como usted decía recién, el tema de lloviendo 10 milímetros, por supuesto ya estaban, con esta magnitud de agua que cayó ellos iban a estar en la ruta. Gracias a Dios a nosotros nos da una tranquilidad que ellos no hayan salido a la calle, no haya habido agua, aparte lo que demanda el gasto, lo que genera, entonces es importante que se vayan solucionando todos esos temas que demandan mucho gasto y se puede hacer este tipo de obra, porque sabemos que esta máquina es costosa, el trabajo, pero bueno, es importante, tenemos que apelar para después el pago, sea provincia, sea nación, o sea de alguna forma, pero esta obra es conveniente y la veníamos esperando hace mucho tiempo. O sea que es positivo el trabajo que viene realizando el área de defensa civil, en lo que fue la canalización, por llamarlo de alguna manera, de lo que fue el costado de la ruta, ¿no? No, por supuesto, con el comando de José Novello, por supuesto, hemos logrado, tenemos una conexión directa, es un hombre que continuamente está escuchando nuestra sugerencia, la sugerencia de los presidentes, es grande la solución con este tema de esta maquinaria y la dirección de José Novello, así también tenemos un área que lo está manejando Armando Quirós, en donde también se están dando muchas respuestas en el tema de, digamos, como de sanjeo, cruce y todas esas cosas también que veníamos pidiendo hace rato y la teníamos a oído sordo, hoy se ha destapado todo esto, hay que agradecerlo.